Te vas a quedar Ese gusto no le voy a dar Ni a ti ni a nadie Nunca vayas a pensar Que llanto lo que brilla aquí en mis ojos Son gotitas de dolor Derramadas al brindar Por tu abandono Son gotitas de dolor Derramadas al brindar Por tu abandono Porque no te quedaste por allá Donde tú estabas Porque no te pudiste conformar Con quien andabas Nunca vayas a pensar Que llanto lo que brilla aquí en mis ojos Son gotitas de dolor Derramadas al brindar Por tu abandono Son gotitas de dolor Derramadas al brindar Por tu abandono Por tu abandono ¿Por qué no te quedaste por allá? ¿Por qué no te quedaste por allá? ¿Por qué no te quedaste por allá? No te pudiste conformar con quien andabas Nunca vayas a pensar que llanto lo que brilla aquí en mis ojos Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor de tu abandono